Hawke celebra la Feria de Abril en Alcorcón. El próximo 30 de abril será un día muy especial en Hawke Club, la discoterraza de Alcorcón. Ese día, el establecimiento celebrará la Feria de Abril, uno de los eventos más especiales y tradicionales del mes en España, y que llegará a este local del sur de Madrid. Con motivo del evento, en ese sentido, Hawke volverá a abrir su gran terraza. La Feria de Abril, a ese respecto, se abrirá en horario de tarde, para que todo aquel que lo desee pueda disfrutar de una fantástica sesión. Así, Hawke abrirá el 30 de abril de las 13 a las 22, para ofrecer una jornada de tardeo de lo más divertida, en Clave Andaluza. Y después, continuará con su sesión de fiesta habitual, desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. Por tanto, está todo preparado para la diversión. Habrá caballos con carrozas, música flamenca y sevillanas. Y, por supuesto, el famoso rebujito, que servirán en compañía de sabrosas tapas para todo el mundo. El evento está abierto a toda persona mayor de edad que quiera acudir. El buen ambiente está más que asegurado. El evento está abierto a toda persona mayor de edad que quiera acudir. El evento está abierto a toda persona mayor de edad que quiera acudir. Gracias.